Acabo de dar una instrucción para que se apoye a los que trabajan en mantenimiento, los que trabajan en la vigilancia de las zonas arqueológicas del país. Muchos están trabajando como eventuales, no tienen servicio médico, ordené que se les regularizara. Ya ahora que lo estoy diciendo, seguramente el director de Antropología, Diego Prieto, me va a buscar para ver si le hicieron caso en Hacienda, porque lo hice por escrito.